y yo que dice cojones que estamos de vuelta en monkey island ya tenemos nuestro nuestro carnet si hombrecito asqueroso mi carnet cuidadito con lo que me dices chaval que soy miembro y socio y la cara en el nombre de las cosas limpias que te pasa a ti si claro y creo que voy a llevarme una de tus limpias y esponjosas toallas si quieres frotar de un bonito y relajante paseo por tu playa no como que no y quizá hasta tome el sol desnudo dulce madre de perla no ahora que lo pienso el extremo más alejado de la playa es muy bonito vete allí vete al carajo anda deberías ir allí deberías ir allí ahora y dejarme mi espamielos bueno pues ya no deja coger las toallitas y como no me va a dejar coger las cosas de allí de la cocina voy a coger tres toallitas y ya que estamos aquí las vamos a mojar en la cubeta de hielo todas las toallas están mojadas venga vamos a quitarnos del medio arvainas este aduke papapichu claro es un nativo es un detalle un detalle como es un nativo en vez de decir ouch dice papapichu no quiero aceite o sea no me lo quiero comer me lo quiero llevar que me dará falta así que mira que el bañista vamos a hablar con aquel cuidado con agujeros en los zapatos no podré cruzar esta playa tan caliente estos piratas tan roñosos siempre así que vamos a utilizar las toallas con hielo madre mía parece como cuando echa un filete en la sartén vamos llega la sombra vamos madre mía yo me voy a llevar esta jarra vale míralo el tío que blanquito está tiene moreno flexo está increíblemente blanco hola soy gai brustriput encantado de conocerte señor fribut soy pálido pálido domingo ya sabemos que eres pálido estoy tan contento de que estés aquí si o que por fin alguien en esta isla con algo de educación mi bebida necesita refrescarse ajá y a mí que me cuenta llévate esta bebida y tráeme otra está confundido con el camarero creo que no lo entiendes soy un gran pirata lo siento chaval de verdad que lo siento quizá no haya usado la palabra mágica lo va a pedir por favor llévate esta bebida y tráeme otra no ya no aquí nadie tiene educación vamos a reírnos un poco de mira chaval que no ha tomado por un camarero hace mucho que no tomo el sol así que date prisa ¿cuánto tiempo llevas aquí? desde octubre Dios desde octubre tomando el sol y el tío sigue igual de blanco vamos a reírnos vamos a reírnos si chico no soy el tipo más moreno de por aquí no desde luego pero como ves estoy en ello viva la revolución vale parece que has vivido debajo de una roca toda tu vida si soy de complexión más bien débil lo admito soy de blanquito pero pronto me convertiré en una estatua de bronce no lo sabes tú bien que mala leche por dios como se mete por favor chico si dices algo más me sentiré muy avergonzado oye puedo ver mi reflejo en tu pez gracias por tu visión amigo mío porque no haces algo útil como inhalar un pez fumador vale niño no 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 extrajo jajaja jajaja ahora calla si blanqueara la tiza pareceria menos pálida que tu jajajaja ...la caña que le esta dando estamos dando al pobre tico Mira la cara de Guybrush, que felicidad Estoy muy blanco Gracias Toma Tú haces que me queme y ya sabes lo que quiero decir ¿Eres feliz? Si ¿Eres feliz? ¿Eres feliz ahora? Si Que odio Tráeme una bebida Tío puta Estoy buscando la isla Blood ¿Sabes dónde está? No No he oído de ella ¿Seguro? ¿Seguro que no sabes cómo se llega a la isla Blood? Es chulo Ya te lo he dicho chico No he oído hablar de la isla Blood Seguro Válido No, no chico No soy marinero Soy marinerito Si Si ¿Estás dirigiendo el proyecto de un videojuego? Cómo se tira pullita entre ella Soy un poder Ay Bueno, acá hay un agente de De Nos vemos Agente artístico Coño, no me salía Bueno, vamos a abrir esta puerta, nos vamos Quiere que le traigamos otra bebida Pues le vamos a traer otra bebida Por supuesto que le vamos a traer otra bebida Ahora creo que ya si nos dejaría hablar con él Tu bloque Tu piedra Tu vieja carne Tu peor que algo sin lavar Perdona La que está liando con... Eh, pero por qué no me deja... La interpretación es mi vida, déjame unirme a tu show Cielos, ya está bien, ¿de qué? Vamos a cortar... No Continúa No me deja hablar con él No recuerdo que era lo que había que hacer Pero ya está Como sé lo que hay que hacer, pues... Seguiremos... Seguiremos con nuestra historia A ver... Necesitamos, hemos dicho... Eh... Vale El mapa lo tiene... Lo tiene pálido en su espalda Así que necesitaremos cambiarle la jarra Para hacerle creer que ya se está tostando Vale, así que le vamos a hacerle el cambio a este chaval Que tiene una jarra sin fondo Me pica la oreja Vale, ya Ajá ¿Qué? Ajá No significa que puedas hacerme perder el tiempo Bueno Venga Venga, vamos a... A hacer que nos tiene otra vez Dame un poco más de limonada, pequeño estafador Venga Sí, sí Estamos a enterar Dame una moneda Sí, cabrón A base de monedita Ajá ¿Ahora qué? Refrescante como el rocío de la mañana Sí Oye Sí ¿Cómo es que te has bebido toda la limonada? Porque te da cambiazo, chulo Has cambiado las jarras Me has engañado Jejeje Espero que estés contento Has llevado a un joven empresario a la quiebra Joven empresario, pero de que más, niñato de mierda Jejeje Y me lo llevo... Me llevo esta jarra y esta también Ya no la necesito Ah, vale, pues entonces me llevo el jarro Y me lo llevo lleno de... De tintorro Ahora está llena de tinte Así que... Vamos a salir por aquí, pero vamos a ir a la playa Brimstone Le vamos a usar la jarrita con él Te he traído una jarra nueva Ajá Gracias De nada Vamos a echarle un poquito de tintorro Su bebida, señor Te estás poniendo colorado Jejeje Te estás poniendo colorado Jejeje Cuidado, pálido, te estás quemando Aaaaay, tantos meses al sol y ahora me estoy pelando Mejor que me de la vuelta Venga Buena idea De la vuelta que vamos a hacer cositas Malas Eh, ¿esto que es? Tan 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 Nunca memorizaré ese mapa Es demasiado complejo Bueno, pues me lo llevo Jejeje Vamos Aceitito O las pardas Yaaaah 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 Que asco, por dios Mira que va a dar huerta, eh, Guybru Ojalá no hubiera tenido que hacer eso Ojalá no hubiera tenido que hacer eso Ojalá no hubiera tenido que hacer eso Si Bueno, ya tengo mapa Me falta el barco No, mapa y tripulación Me falta el barco Así que me vamos a poner barco ¡Ajá! ¡Bonitas botas, eh! Lo siento. ¿Y tú qué sabes? ¡Soy un gran huesudo! ¡Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí viene el capitán Chang! ¡Aaah! ¡Ya, lo que poderosos ha venido! ¡Se ha venido arriba, eh! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Aaah! ¡Oídme, marineros! ¡Espadad hacia mi fortaleza de Monster Island! ¡Soltaré mi ejército de muertos vivientes! ¡Esta vez! ¡Esta vez! Además de pirata-zombie, es pirata-zombie-demónico. ¡Llegará un dulce día en el infierno en el que sentirás el fiero aliento de mis besos! ¡Y se convertirás en mi novia zombi! ¡Y destruirá a cualquiera que os imperro! ¡Sufridos marineros! ¡Que fueras a estar muertos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cío! ¡Te le va la cabeza al Echac! Así que bueno, necesitamos... ...un barquito. Y yo creo que... ...tengo el único barco que hay por aquí, por cierto. ¿Voy a coger algo del agua? Creo que no, o sí, no lo sé. A ver Tengo el barco perfecto Justo aquí mismo Barco pirata Deben ser los piratas que se llevaron a LA Pues si Vamos a coger el tapón Lo ponemos en el agujero Vale, y ahora ya si vamos a poder coger la barquita Así que Vámonos Vámonos que nos vamos Vale, para que no se haga muy largo Simplemente si yo subo ahora mismo Me encuentra la tripulación Me encuentra la tripulación del barco Y me hace pasar por la plancha Y me vuelvo a tirar Así que para evitar que se haga mucho más largo Voy a utilizar esto Corto la tabla Y cuando ya me digan de castigarme En vez de tirarme por la tabla Me harán otra cosita Así que vamos para arriba Quince hombres sobre un hombre ¿Qué eres tú? Dios Che, que cara tiene Vamos a ver si cuela Alfred ¿Para qué te vaya a llamar grumete? ¿Cómo que no? De verdad, soy el chico nuevo Nadie me ha hablado de nuevos reclutas Tendré que comprobarlo con mi capitán ¿Tú, capitán? Sí, Threadwood Acabas de subir bordo del pepino marino Soy el señor Fossey El primer oficial ¿Y mi capitán? Es el azote de los siete mares ¿Quién será el capitán? ¿Qué? ¿Le chac? ¿Le chac? Sí, capitán Está sobre la mesa, señor Le chac Eso es Capitán Le chac ¿Este es el barco de le chac? Sí, capitán Eso leo un intruso, señor Ya me ocupo yo de él Si fuera le chac ya habría salido Y ese estaría muerto Elige tu castigo Puedes ser cubierto de alquitrán Y emplumado Pues mira, no estaría mal Es lo que me interesa O puedes pasar la plancha Te has quedado sin plancha Eh... ¿No podrías dejarme ir con un severo aviso? ¿Eh? No, lo siento Venga, tío Enrrollate, tío Me temo que tendremos que dar un paseo por la plancha Ah Estamos evitando el uso del alquitrán y de las plumas Tengo una mala noticia para ti Además de ser un asco Necesitamos el alquitrán para reparaciones de emergencia Vale Che, qué tripulación tiene Che, qué tripulación tiene ¿Qué pasa, capitán? Que no hemos que decir Mándalos Che Bien, Threadwood Como parece que hay algunos problemas técnicos Mira los monetes Creo que al final tendremos que sacar el alquitrán y las plumas Bueno, pues nada Si así tiene que ser Guau Y no mancho nada, eh Mira, no mancho Toma Plumita Eso te enseñará Venga, y ahora por la borda Vámonos Y qué hago ahora Pues no sé Jamás habíamos hecho esto antes ¿No te sientes humillado? No Supongo que sí Pero no más de lo normal Pobresito Pues entonces Estúmate Bueno Parecemos como un pollo gigante, ¿no? Vamos a hacerle una visita A Barbarrubia Ajá Que tiene la cazuela ahí preparada Madre de Dios Es el pollo diablo Vamos a hacer un poquito de roleplay Que me gusta Dios Vamos a hacer un poquito de roleplay Ajá Tío A Duque Aquí estamos Aquí está su pedido Qué oportuno ¿Qué quieres? Capitán Lechimp Lechimpancé Sí, yo te canta Bueno, yo Siento debilidad por el pollo Eso es todo Ya sé que usted No tiene ninguna debilidad Capitán Lechimp Lechimp Usted es un ganador Un protagonista Y yo tan solo soy Una pequeñísima mosca Lechimp ¿El capitán es un gorila? Pues sí, pues sí Bien Si el capitán es un gorila Entonces el señor Fossi Debe ser Gilipollas Sí, sí, capitán Bananas frescas Para toda la tripulación Un completo tonto Sí, la verdad que Se le ha ido un poquito La cabeza ¿Qué le molestan los cabecitos? Por supuesto que le ayudaré, señor ¿Sabes, señor? El encontrar esta estatua de oro Ha sido un buen aliciente Para nuestra tripulación ¿Dónde está? Con las riquezas que obtendríamos Podríamos conseguir Nuevos y mejores barcos Y convertirnos en el terror Del Caribe Madre mía el tío ¿Cómo está de loco? En fin Vamos a ver Vale, ya me acuerdo Lo que tenemos que hacer aquí Tenemos un libro sobre Deventriloquía Quarkier Y tenemos que hacerle creer Que le estamos hablando Con el gorila, ¿no? Que le está hablando ¿Está bien, capitán? Suena diferente No interrumpas Lo siento, señor Quizá sea el momento De dejar la piratería ¿Y cómo se pone? Mira, echa un vistazo A mí A la tripulación Todos somos Monos Claro Lo dice en sentido Darwiniano, señor No, en sentido literal ¿No ves que son más felices Balanceándose por los mástiles Que limpiando las cubiertas? Claro, tío Déjame el barco por mi yonta Y no quiero ni mencionar Lo que han estado Arrojando por el barco ¡Uf! ¡Qué asco! ¿Estás sugiriéndome Que no disciplino Bastante a la tripulación? No, no Lo que sugiero Es que volvamos con esto Y que volvamos a los árboles Claro, tío Esa es la vida Esa es la vida de los monos Y no navegar por los mares Durante meses Puta locura de vuelo, tío Si eso es lo que realmente piensa Supongo que no hay más que hablar Como despedida del negocio Deberíamos sacar esa estatua Y... Será muy duro para los hombres Pero les diré que usted piensa Que es lo mejor Pero no me interrumpa, tío Vale, pero primero Deberíamos sacar esa estatua Y darle... Y darle corto otra vez Te aseguraré de que entiendan Que no es culpa de ellos Tío, deja de cortarme Vale, ¿qué más da? Ajá Es el mapa que muestra Donde enterraron a Ellie Ahí está, en el jarroncito Vale, me los voy a apuntar Ok, podemos abrirlo En cualquier momento Vale, como es este caso ahora Que se me ha cerrado solo Me los voy a apuntar Por comodidad, vamos A ver, sudeste es... Esto, por ejemplo A mi amigo Enlacio Se lo voy a explicar Para que lo entienda Sudeste es Abajo a la derecha Noroeste es Arriba A la izquierda Oeste es izquierda Sur es abajo Esto me lo estoy apuntando, ¿eh? Este es a la derecha Dos pasos al Noreste No, no, no Deste No sé lo que es Pero venga, noreste Eso sería Arriba A la derecha Dos veces Al este sería solo a la derecha Y sudeste Abajo a la izquierda Coño, que tiro el micro Vale, la X marca el lugar O sea que cuando veamos una X Habremos encontrado a Elaine ¿Y estas entradas de qué son? Son dos entradas para el centro Long John Silver de artes escénicas Ajá Pues Dirijámonos Dirijámonos al teatro Let's go Es la tabla de que ¡Oh! Los tiburones ¡Corre! Míralo, ahí están Qué majetes Ya recordé yo si la cascada esta de agua servía para algo, ¿no? En fin Vamos aquí ¡Eje! Mirad ¡Hala! Mira los mones donde están Y voy aplaudiendo a los monos ¡Gracias! ¡Oh! No puedo ni mirar Vamos a ver un poco más de la representación A ver ¡Romeo! ¡Romeo! Mira a Julieta Qué mona ¿Dónde está vuestro tesoro, Romeo? ¿Cómo? ¡Oh, Julieta! ¿Mais tras mi tesoro? Entonces terminar con tu vida sería una dulce tristeza ¡Dios! ¡Y te echaré de mí! ¡Oh! Eso no era necesario El tío la calía con las obras de Shakespeare Vamos a ver otra vez ¡Eh! Mira a Murray ¡Ay, pobre Yuri! ¡Murra! ¡Perdona! ¡Ay, pobre Murra! Es horrible porque es un cabaver que no tiene cuerpo Madre mía ¡Quiero decir comeros a todos! Madre mía ¡Qué cosa! ¡Por aquí es por donde entré! ¡Qué cosa más aleatoria, tío! En fin Vamos para arriba Y vamos a utilizar A ver Esto sí Esto te ha puesto Lo hemos dicho aquí Ahora esta Esta es la combinación Y abajo Derecha Aquí Conejito Otra vez Derecha Y abajo Y la X Marca el lugar Aquí debe ser Aquí debe ser donde está enterrada Elaine Y ya está Chicos Y ya está A ver Cuando termina la ¡Eh! El momento que todos estaban esperando ¿Qué me dicen de increíbles? ¡Malabarismo! ¿En serio, tío? Ya los tíos ahí con los platos Vamos a verlo El tío con los platos allí Mira cómo hago juegos malabares Con estos cuchillos Un gran riesgo Para mi persona ¡Joder! Tío es un showman, ¿eh? ¿Y para quién si me resbalo? Es un gran malabarista Pero ojalá dejara el escenario Para desenterrar a Elaine Vamos a dar otra vuelta A ver A ver qué es lo que está haciendo Hoy pobre Joey Te lo fía Es muy rey Y a sus dos amigotes ¡Eh! A ver ¿Qué más? ¿Qué más tiene por ahí? Ah, pues ya vuelve a tener Vale ¿Y los platos? ¿Vuelve a tener platos? ¿Los platos los usan? No Ya no, es que esto Pues vale Vemos que tenemos aquí Que el siguiente número Es el de las balas de cañón Así que vamos a procurar Que se les escurra Y así se acabará la ¡Oh, oh! Me parece que ahora va Lo de las balas de cañón La actuación Venga Delicias expirian La famosa escena De malabares De la bala de cañón De Romeo y Juliet Joder, tío Cómo la ha Cómo la ha tergivesado Todo ¡Hostia! ¡Hasta luego, Luca! Y de los monos Haciendo la ola ¡Vamos! 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 Estoy contento De que haya terminado Felizmente Logrando la La chica Al final Claro que sí Uy Venga Vamos a coger la pala Los platos No se pueden hacer nada Este mono se ha quedado aquí Sigue aplaudiendo Porque sí Es un chico muy majo Así que Vamos a llevárnosla Ya está todo Por ahora Sí, por ahora Bueno Ya nos vamos Mapa, barco y tripulación Pues tengo una tripulación Un mapa, un barco Y por fin tengo a Elaine De vuelta Ajá ¿Y qué me dices De ir a la isla Blue? Para eliminar la maldición Y salvar a Elaine No está mal ¿Qué opináis vosotros, chicos? Ya lo No está lógico Volgamos a la isla Blue Zarpemos de una vez Y encontremos nuestra fortuna Chicos Esto podría ser más difícil De lo que me imaginaba Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Voy a poner esto en pausa Y nada Espero que os esté gustando Mirad René Rottingham ahí arriba Calvo, perdido Bueno, espero que os esté gustando Que le deis un like Un favorito Ya sabéis Que me ayuda bastante A seguir con estas aventurillas Y nada Nos vemos en el próximo episodio Que sois buenos Deee